La agrupación más importante de la música tropical mexicana se presentó en el Festival Cultural Zacatecas 2013 y con su singular estilo puso a bailar a los asistentes de la plaza de armas al ritmo del danzón, mambo, bolero, rumba, chachachá, guarachá y cumbia. En una plaza de armas abarrotada por asistentes de todas las edades, pasaron pocos minutos para que quienes permanecieron sentados en los asientos y butacas se pusieran de pie e hicieran gala de sus mejores pasos. La banda creada por el tabasqueño Carlos Colorado visitó de fiesta el máximo recinto cultural, despertando la ovación de los asistentes con cada interpretación, a quienes invitó en reiteradas ocasiones a dejar sus asientos y disfrutar del ritmo de la Internacional Sonora. El gobernador Miguel Alonso Reyes entregó a la Sonora Santanera la presea Minero de Plata por su participación en la edición 27 del Festival Cultural Zacatecas 2013. México Explore.